En el Centro Cultural Tulio Febres Cordero de la Ciudad de Mérida, se realizó un importante conversatorio promovido por la Gerencia de Fortalecimiento para el Poder Popular de la Cante B, con el nombre Una Mirada sobre la Ciencia. Esta actividad permitió a los asistentes compartir vivencias, experiencias, enfoques éticos y filosóficos, visiones y concepciones sobre la ciencia y la tecnología. Yo aplaudo de verdad esta iniciativa de Cante B. Me parece que se debe haber hecho antes. Es necesario crear nuevos espacios de encuentro y llevar este conversatorio a las comunidades organizadas. Necesitamos transformar los sistemas institucionales bajo modelos organizativos realmente socialistas, horizontales y no seguir repitiendo las viejas piñas burocráticas que ya conocemos. El conversatorio permitió reflexionar sobre la importancia y trascendencia del hecho científico tecnológico para la construcción de una patria cada vez más libre y soberana, donde el cambio de paradigmas a través de la ruptura de la vieja estructura colonialista capitalista es fundamental para que la ciencia y la tecnología tribute al cambio de conciencia y a la consolidación del socialismo. La ciencia tiene como origen fundamentalmente un origen en el ocio, es decir, el ser humano en ocio empieza a preguntarse cosas que no son de la cotidianidad y eso marcó el inicio de lo que fue el pensamiento científico como lo conocemos en Occidente. La civilización occidental decidió que las preguntas que había que formularse había que formularse desde el ocio y no desde la necesidad. Y muy probablemente, a la vuelta de los años, nos percatamos de que nosotros tenemos una ciencia excelente para matar, una ciencia excelente para acabar con el planeta, pero no para cultivar, no para crecer en él. Básicamente el rol que se nos ha dado a nosotros es el de ser consumidor de ciencia y tecnología y ya lo sumo en ser replicadores de aquella ciencia y tecnología que para el capitalismo cognitivo no le genere ruido. En ese sentido, en un proceso de cambio revolucionario, uno de los elementos trascendentales es reflexionar sobre ese modelo y cómo emanciparnos de ese modelo globalizador, tal que dejemos de ser un país en el cual el sistema científico y tecnológico sea un sistema científico y tecnológico colonizado, en el cual meramente venimos haciendo aquello que se nos permite hacer, a uno en el cual podamos crear a ciudadanos emancipados de la ciencia y tecnología.